El sábado cuando comenzaba mis actividades, voy a abrir el portón de mi casa que tiene el parque adelante, la entrada de autos y veo una mancha, pensé que era un derrame de aceite, pero después vi que era mucho. Seguí un poco la huella, encontré un tacho de pintura asfáltica, estaba estacionado abajo de un árbol, un paraíso, el auto de mi hijo, todo manchado, salpicado de brea, así que bueno, me sorprendió, como que no podía entender lo que estaba pasando, así que llamé a la policía que vino ahí al ratito y bueno, tratamos de componer un cuadro de situación, pero han derramado frente al portón de la entrada de autos ese líquido, después han arrojado el tacho que ha pegado en el árbol y salpicado todo el patio y el auto. ¿Qué tipo realiza usted de esto? Bueno, es difícil, porque por un lado si pretenden intimidar nuestra participación, es muy burdo, no es inconducente, si quieren dejar un mensaje, tampoco entiendo cuál es el mensaje con asfalto, que están pretendiendo vincular. Lo cierto es que la primera vez que me pasa esto, te diría en 20 años de militancia política, de participación activa en la vida política de nuestra villa, no ha pasado de cuestiones del folclore local, caravana, bocinazos, después de elecciones, cuando ganás o perdés, pero una agresión de estas características nunca habíamos sufrido, nosotros vivimos en la misma casa de siempre, desde el año 95, y siempre tenemos esta vida tan abierta, donde quizás no tomamos ningún recaudo en particular, seguiremos de esta forma, pero te quedás mal porque pensás que movilizó a alguien para hacer eso. Y bueno, nosotros siempre trabajamos para incluir a toda la sociedad, hacemos un gran esfuerzo en ese sentido, desde siempre, todos nuestros programas en el municipio están orientados a integrar a la sociedad, a lograr más canales de participación, de comunicación, y bueno, encontrarnos con esto, bueno, por un lado, te demanda la idea de seguir en este camino redoblando los esfuerzos y no detenerte, ¿no?, ante estos inadaptados, ¿no?, gente que no entiende el mensaje o cómo se participa en política, en realidad tenemos tanto para decir, tanto para aportar, tanto proyecto en marcha, tantas cosas interesantes para el desarrollo de nuestra villa que, bueno, no entendemos que esta actitud, ¿no? Vincula esto también con otro video que circuló por las redes, que son una crítica y que vincula, a su vez, el hecho a su gestión. Claro, porque es muy sugestivo que en el mismo día, calcular que esto fue en la madrugada del sábado, yo estimo que alrededor de la una y media, dos de la madrugada, y el sábado mismo a la noche sale ya, empieza a circular en redes un video que vincula este hecho que pasó en mi casa, como atribuyéndomelo a mí, para tapar el robo que hubo en el municipio, ¿no?, que hiciéramos público la semana pasada. Entonces, bueno, esta mañana arranqué denunciando este hecho porque entiendo que están vinculados. Este es un video profesional, sin duda, no es de una factoría artesanal, sino que realmente hay un diseño, hay un trabajo allí, yo entiendo que podemos rastrear, le pedí esto a la justicia, que rastré con peritajes informáticos, desde qué computadora salió, cuál es el IP que tiene, para saber, porque yo creo que está vinculado uno con otro, ¿no?, ciertamente, encontrar uno nos va a llevar al otro, y ojalá que la justicia actúe rápidamente, ¿no?, porque también lanzamos con esto un llamado a la sociedad, primero de tranquilidad, pero por otro lado, un llamado de atención fuerte, porque también quienes injurian a través de las redes, quienes ponen comentarios como así, livianos, o induciendo a tal pensamiento, me parece que van a tener que pasar por la justicia para declarar por qué los ponen y qué elementos tienen para decir lo que se ha dicho, ¿no?, el día del domingo o el sábado. ¿Qué reacción notó de la sociedad, de los dirigentes? ¿Recibió apoyo? Sí, te diría que sí, muy buena, primero del gobierno de la provincia, me habló el secretario de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, quien me manifestó ponerse a disposición de la fuerza para cualquier cuestión, por supuesto que no le pedimos nada en la inspección, y después sí, algunas fuerzas políticas nos mandaron mensajes, y después, bueno, cientos de mensajes de amigos, conocidos, gente que incluso no están consigo, que son vecinos del pueblo, pero que también te sorprende porque llegan con mensajes de mucha preocupación también, así que aprovecho este medio para agradecer a toda esa gente que habló con Pierina, o conmigo, o que se llevó a casa, o que está asombrada de que esté pasando esto en la villa. Le consultamos al comisario inspector Rubén Roldán, quien es jefe de zona, si hay novedades al respecto. El día sábado a la madrugada, por dicho del damnificado, calcula que alrededor de las 2 de la mañana aproximadamente, el día sábado 13, le habían arrojado aparentemente pintura asfáltica sobre su vehículo que se encontraba estacionado en el patio de la casa, tratando de un vehículo estil, fiestil, de color azul, lo cual le habría salpicado en la parte posterior, parte del capó y luneta, y bueno, y así también en el ingreso a su domicilio. Se está investigando, se está trabajando, se está recadando testimonios de vecinos, se está tratando de ubicar algunas cámaras del sector para ver qué puede haber sucedido. ¿Alguna sospecha en este momento? No, no hay ninguna sospecha firme, pero tampoco se descarta ninguna hipótesis, de qué puede haber ocurrido. Por eso cualquier comentario se trata de entrevistar a la gente y en lo posible se trata de tomar testimonio. El intendente amplió su denuncia por un video que circuló en las últimas horas por las redes. Sí, se hacía en la fecha, en la hora de la mañana, se ha presentado en sede policial acá y ha radicado una denuncia referente a ese video que está circulando, que se ha viralizado. ¿Está investigando? Sí, sí, está pues como todo hecho, se pone conocimiento de la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Río Tercero.